Hola y bienvenido, en este primer tema tendremos una pequeña introducción sobre algunas nociones básicas acerca de la historia del arte del mundo occidental que tuvieron presencia e influencia en latinoamérica. El arte latinoamericano es la combinación de las expresiones artísticas propias de Suramérica, Centroamérica, el Caribe y México. Comienza propiamente con la llegada a América de los pueblos procedentes de Europa, españoles, portugueses, italianos y franceses. Con lo anterior podemos comenzar con el clasicismo, que es la corriente artística proveniente de la antigua Grecia y Roma y que fue en latinoamérica donde alcanzó especial significación. Pero, ¿qué es el arte clásico? Es aquel cuyos elementos decorativos proceden directa o indirectamente del mundo antiguo, del mundo clásico. Por ejemplo, la arquitectura clásica. Su finalidad fue lograr su armonía demostrable entre las partes y caracterizaba a los edificios en buena parte intrínseca a los cinco órones romanos, el dórico, el jónico, el corintio, corintio toscano y toscano. El hablar del clasicismo es importante debido a que fue el peldaño para el desarrollo de los siguientes movimientos artísticos que se manifestaron en latinoamérica. Una vez explicado el clasicismo, podemos entrar a nuestro tema central, el siglo de las luces y el neoclasicismo. El neoclasicismo es un estilo artístico que se desarrolló a mitades del siglo XVIII y hace referencia al nuevo arte clásico, cuyas principales características eran la sencillez y austeridad, la buena estética y la simetría, todas esas características influenciadas en las ideas provenientes de la ilustración, las cuales ponían en el centro los principios de la razón, ponen énfasis al hombre, al progreso y a la ciencia. Un ejemplo de la presencia del neoclasicismo en Latinoamérica se encuentra en la arquitectura de las iglesias o catedrales como la iglesia de San Francisco en Cali, Colombia, la catedral de Toluca, Estado de México, la catedral de Quito, Ecuador, la catedral de la Santísima Trinidad de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo podemos identificar que algún edificio sea neoclásico? Muy fácil, solo tenemos que reconocer en su fachada cualquiera de las caras exteriores de un edificio y portada, ornato arquitectónico que adornan las puertas principales de los edificios, los elementos propios de este estilo, como por ejemplo si cuenta con elementos de alguno de las órdenes que anteriormente se presentaron, las figuras geométricas y la sencillez del edificio. Con respecto a la pintura neoclásica, esta tiene como características una carga de luz clara y fría, que baña en la escena que se centraba en alegorías e historias. En ocasiones se usaba el claro oscuro con una iluminación intensa de los personajes que interpretaban en la escena en el centro del cuadro, dejando en las tinieblas el resto del cuadro. Generalmente se pintaba el óleo sobre el lienzo y en fresco. Como ejemplos tenemos a Rafael Jimeno y Planes, Pelegrín Clavé y a Juan Cordero. En los anteriores ejemplos podemos observar el uso de la luz en primer plano, el uso de la alegoría y el óleo. Espero que este tema te haya gustado y dejado con esas ganas de seguir explorando y conociendo el arte latinoamericano. Te invito a seguir el siguiente tema, donde conoceremos el arte barroco. Pero no olvides suscribirte, dale like, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes. ¡Hasta la próxima!